¿Conoces el sitio de las Secretarías de Extensión e Innovación? Ingresá a www.extension-innovacion.info.unlp.edu.ar y ayúdanos a construir lazos entre la Facultad de Informática y la comunidad. A mí me tocó dar una charla sobre el proyecto Comutube, que es un proyecto de realidad aumentada que estamos desarrollando acá en la facultad. El proyecto se consta de realizar aplicaciones educativas aplicando realidad aumentada. El proyecto consta de generar contenido aplicando realidad aumentada, que el objetivo de la misma es poder potenciar los contenidos cotidianos que vemos con más información y ayudar a los chicos que se interesen por cosas que a simple vista no les parecen interesantes, dándole un enfoque más del lado de la tecnología. Gracias por ver el video.